Todo el mundo sabe que las frutas son una rica fuente de vitaminas, minerales, carbohidratos, fibras, antioxidantes y agua, entre muchos otros compuestos, por lo que además de ser nutritivas se usan también como remedio en gran cantidad de enfermedades. Por ejemplo, la toronja, conocida también como pomelo, es una fruta originaria del Caribe. Su nombre científico es citrus paradisi. Tiene un sabor dulce y forma parte de la familia de los cítricos, tales como las naranjas, las mandarinas, las limas y los limones. Existen distintas variedades de toronja establecidas de acuerdo con la tonalidad de su pulpa, blanca, rosa o roja. Pero, en general, independientemente de su color, una taza de esta fruta aporta alrededor de 85 calorías, un gramo de proteínas y tres gramos de fibra. Además, la toronja es una fuente significativa de vitaminas A, B, C, D y E, así como de minerales, entre los que se incluyen calcio, fósforo, magnesio, manganeso, zinc, cobre y hierro. Los nutriólogos la utilizan mucho en planes de alimentación para bajar de peso por su alto contenido en fibras y agua, lo que además favorece la digestión y disminuye el estreñimiento. Asimismo, resulta de utilidad en personas que tienen resistencia a la insulina, ya que regula los niveles de glucosa en la sangre, por lo que es apta para diabéticos. Además, se usa para tratar el asma, reducir el colesterol alto, prevenir el cáncer, hidratar la piel y mejorar su textura y elasticidad, fortalecer el cabello y las uñas, combatir las enfermedades respiratorias, reforzar las defensas del organismo, proteger al cuerpo de enfermedades infecciosas y parasitarias, bajar la presión alta, promover la salud visual, combatir padecimientos del sistema urinario, reducir el riesgo de desarrollar cálculos renales y mejorar la circulación sanguínea. La toronja se puede comer en gajos o en jugo, sin colar, para no perder la fibra, ya sea sola o combinada con otras frutas. El extracto de sus semillas se utiliza como remedio contra los hongos y la infusión preparada con sus flores se usa como tratamiento para el insomnio. Ahora, asómbrense. No obstante todo lo anterior, por increíble que parezca, la toronja no se recomienda mientras se está tomando medicamentos de ciertos grupos, ya que puede ocasionar alteraciones graves para la salud. El principal problema radica en que ciertas sustancias químicas presentes en la toronja pueden interferir con la transformación de los medicamentos en el sistema digestivo. Esta interferencia puede hacer que el fármaco permanezca en el organismo durante más tiempo del necesario, lo que puede llevar a niveles peligrosamente altos de este en el cuerpo y aumentar el riesgo de diversos efectos secundarios. Por otro lado, la toronja también tiene la capacidad de hacer que los medicamentos se degraden demasiado rápido, en cuyo caso, estos no tendrán el tiempo suficiente para ejercer su efecto terapéutico y su acción resultará inútil. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o FDA, por sus siglas en inglés, ha señalado varios grupos de medicamentos que pueden interactuar con la toronja. Los principales de estos son antibióticos, que se utilizan para combatir infecciones, estatinas, las cuales son medicamentos para disminuir el colesterol, antihipertensivos, es decir, fármacos para tratar la presión arterial alta, antiarrítmicos, esto es, medicamentos para tratar problemas cardíacos, inmunosupresores, que sirven para evitar rechazos de órganos trasplantados, ansiolíticos, que se usan para tratar el nerviosismo y la ansiedad, antihistamínicos, los cuales se indican para tratar alergias, antiepilépticos, o sea, compuestos para controlar las convulsiones, antieméticos, que sirven para aliviar los mareos por movimiento, medicamentos para la disfunción eréctil, hormonas, que se indican para el reemplazo hormonal, antitusivos, que son fármacos para reducir la tos, analgésicos, esto es, medicinas para controlar el dolor, sedantes, o sea, medicamentos para dormir, como las benzodiazepinas, colchicina, que se usa en casos de gota, levotiroxina, para el control del hipotiroidismo, y anticoagulantes, como la warfarina. Ahora bien, el jugo de toronja no afecta por igual a todos los medicamentos de las categorías mencionadas. La severidad de la interacción puede variar según las características particulares de la persona, el medicamento y la cantidad de jugo de toronja que se tome. Además, la toronja tampoco se recomienda en los siguientes casos, embarazo y lactancia, pues no hay suficiente información confiable para saber si la toronja es segura de usar en estas etapas. Cardiopatías, es decir, trastornos del corazón, ya que el jugo de toronja podría aumentar el riesgo de un ritmo cardíaco anormal. Cánceres y trastornos sensibles a las hormonas, pues el consumo de toronja podría aumentar los niveles hormonales y, por tanto, incrementar el riesgo de enfermedades sensibles a las hormonas. Por último, posmenopausia. La toronja se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de mama en las mujeres después de la menopausia. Hay otro tipo de cítricos, como el pomelo chino, el tangelo, que es una cruza de mandarinas y toronjas, y la naranja amarga, que al igual que la toronja, interfieren con estos grupos de fármacos, por lo que no se deberán consumir si su medicamento interactúa con el jugo de toronja. Por tanto, se recomienda preguntar al médico si el jugo de toronja interactúa con el medicamento que usted está tomando, o bien leer la etiqueta de información de su medicamento, la cual le informará si no debe tomarlo junto con jugo de toronja o de otras frutas. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video con más información valiosa para su propia salud y la de su familia. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!